De 21 a 24, por el Destape Radio Hola Bárbara, que bueno compartir una misión nuevamente contigo Hola, si, estoy feliz, ¿cómo andas? Bien, ¿viste mi pistola nueva? Si, muy buen mozo, te queda espectacular Gracias, tu también estás muy bonita Ay, gracias ¿Ya sabes que tenemos que hacer hoy? Casarnos, tener hijos Te gustaría, pero no, debe haber un niño en problemas Sí, no sé, yo vine porque estaba en casa y pensaba, bueno, ya limpié todo, repasé toda la cocina Y bueno, quería, no sé, ver qué hacer, si querés que hagamos algo, una misión La misión seguro va a haber qué hacerla, es nuestro deber Estás con armadura nueva también, ¿no? Sí, muy ilustro Hola, hola, acá abajo Ay, este es Montessori, ¿no? Hola Es un juguete Montessori Parece, sí, parece ser Montessori ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo andan? Los escucho hablando de mí Eh, soy... Si quieren, les explico, yo soy un juguete conceptual Nadie te pidió ninguna explicación A mí me interesa personalmente, no te quiero contradecir Si te interesa a ti, entonces escuchémosla Gracias Bárbara, gracias Max Eh, yo soy un juguete de ingenio, ¿sí? La idea es que conmigo... Montessori Eh, sí, en realidad... Yo leí algo de eso Miren, eh... Habla Montessori Ya, salió Yo creo que más allá de comandarnos, ¿no? Las cosas que tenemos que hacer Es importante conocernos y saber qué tenemos para dar, ¿no? Yo, por ejemplo, si bien soy... Hijos, tengo un vientre, un útero Tengo balas para dar Bueno, bueno, cada uno puede dar lo que... Limpio muy bien, cocino como los dioses Perfecto, mi propósito es desarrollar el pensamiento lateral en les niñes, ¿sí? Yo soy básicamente... En les niñes No entiendo Yo tampoco Es inclusivo, es para que nadie en sus respectivas autopercepciones puedan sentirse excluides, ¿no? O sea, yo soy un juguete básicamente compuesto, hecho de varillas de madera Sí, maderitas Yo personalmente de chica decía maderitas Bueno, exacto Es como lo que se usa para prender un fuego para el asado No, 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 no necesariamente Claro Hay múltiples usos El mío, por ejemplo, tiene que ver con estimular la imaginación, el juego creativo Recién decían, es un formato Montessori Yo en realidad no me... O sea, yo prefiero que me digan como yo me autopercibo, por supuesto Que es Luis, ¿sí? Mi nombre es Luis Bien, Montessori Y mis pronombres son ellos, nosotros, ¿sí? Yo soy plural porque estoy compuesto de múltiples partes Y les agradecería... Basta de cháchara Ay, Monti Basta, no necesito nada No, bueno, Luis, les agradecería que me respeten mi autopercepción Que es lo mismo que yo hago de ustedes, Bárbara y Max, por supuesto Obvio Dime Max Hierro para ti Max Hierro, ningún problema Bien, Montessori ¿Qué tal? Hola ¿Cómo le va? Es un gusto saludarlos Hola Estoy muy emocionado porque han llegado aquí Ya trabajamos juntos, ¿no? Ya hemos trabajado juntos Para ti que no te conozco Hola Mi nombre es Gallardo, el muñeco ¿El muñeco Gallardo? Ok Gallardo, el muñeco ¿Cómo podrías ver? Mi nombre es Luis Mis pronombres son nosotros, ellos Hola, Luis Es un gusto conocerte Conocerlos Conocerlos Ahí está Disculpa, mis disculpas Es que estoy un poco nervioso Realmente ¿Vas a saludar a Antonio Banderas? Sí Es cierto, Bárbara Soy solamente un gallo Un gallo con botas Estoy realmente muy, muy agitada Estoy muy triste Estoy realmente preocupada ¿Qué ha pasado? Es importante que no invalidemos sus sentimientos Está bien que vos te sientas así Muchísimas gracias, Montessori No seas marica ¿Querés contarnos? No soy marica No entiendo nada El problema es que mi querido Joaquincito Mi dueño El pequeño niño que juega conmigo El pequeño niño que me hace vivir Corre riesgo de vida Oh no ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué quiere? ¿Vos sos juguete de Joaquín? Yo soy juguete de Joaquín Pueden ver en mi pierna Está escrito, Joaco ¿Puedo hacer una pregunta? Las que tú quieras, bella damisela No le digas bella damisela A alguien que puede Disculpa Yo pensé que las misiones para niños Eran solamente con juguetes figurativos No abstractos como Monty Es que yo solamente pedí ayuda Y me han traído a ustedes Yo solo creo que ustedes pueden resolver mi problema Monty, ¿vos dónde laburás? Ah, en múltiples lugares ¿Te bajaste la aplicación y te sonó? No, yo estoy en el colegio Waldorf Seguimos la pedagogía de Freire Es como una ensalada ¿Cómo? Como una ensalada, Waldorf ¡Ay, con nuez! ¿Quieres comer eso? Por favor No, pues no se va Pero no, en realidad es un método pedagógico No te distraigas, por favor Estoy realmente perdiendo Muñeco Gallardo, sí, contanos Joaco, Joaco Gallardo Mi nombre es Gallardo El muñeco Estoy realmente preocupado por Joaco El gallardo Soy un... Es que yo soy un gallardo No podréis ver Cómo es mi ropa Cómo son mis botas Estoy muy preocupado Porque Joaco Joaquincito Sí Va a ir al colegio Y ahí Se puede agarrar el cobicho Me parece muy bien que vaya al colegio No puede ir al colegio Porque puede agarrarse el cobicho Y se muere Joaquincito Yo no sé qué hacer No, no, no ¿De dónde sos, Gallo? ¿Yo? Sí, Gallardo, perdóname Mi nombre es Gallardo, por favor No es Gallo Yo soy de Misiones Es importante igual lo que dice Porque en estos tiempos Es fundamental preservar La salud de las niñas Y bajar la circulación Hay que volver a las clases Es cierto, Bárbara Nuestro hijo lo educaríamos así Sí, con presencialidad Perdón, disculpen igual Las clases nunca se discontinuaron Sí, siempre hubo clases La modalidad presencial o no Solo es una dimensión Del fenómeno educativo Te voy a llenar de agujeros, Montessori Bueno, pero pensá que No necesariamente hay algo malo Con tener agujeros, ¿sí? O sea, ¿por qué alguien dice Que es lo normal y lo no normal? Es un pesante tipo No puedo creer que estén peleándote Recuerden que no soy un tipo Soy plural, ¿sí? Estos tipos Gracias Estos Montessori son insoportables, don Gallo Por favor, no se peleen entre ustedes Necesitan ayudarme Porque Joaquintito Está en peligro No estoy de acuerdo con que no deje Con que no vaya al corregirlo, Max A mí me pasa muy seguido Tú no me hables Max, por favor Pensar y no me salen los pensamientos Como que yo... Pero es normal, es normal Es mi media muñeca No hay que juzgar ¿Qué podemos hacer para ayudar a Joaco? O sea, ¿cómo podemos quizás concientizarlo? Necesito que ustedes No sé Encuentren la manera de dialogar con él De convencerlo de que no vaya a clases Bien Ustedes, ¿están listos para esto? ¿Están listos para esta misión? Yo pienso que siempre la mejor manera Con los chicos personalmente, ¿no? Yo pienso que son las canciones para llegar Entonces, si ustedes aceptan Muy bueno, el arte Les voy a dar aquí Si ustedes aceptan esta misión Deberían comer la llapa verde Si no la aceptan La llapa roja ¿Cómo? Les voy a dar unas llapas Es una... Perdón ¿Es una referencia cinematográfica? No, son solo llapas Son golosinas Neo la entiendo ¿Puedes agarrarla? Vamos con la llapa verde entonces, dale Estamos todos en la misma ¿Cómo en la llapa verde? No tengo... Solo tengo dos verdes ¿Puedes comerte la roja? Estoy en mis días de ayuno Así que prefiero no... Pero aceptan la misión Sí Ah, muchas gracias, amigos Muchas gracias Yo siempre sí Bueno, entonces... A los varones siempre Siempre sí Bárbara ¿Qué es lo que estabais diciendo? Una canción Eso decía Bárbara Sí, una canción Una canción Para mí es la mejor forma de comunicarse con los chicos Porque no entienden nada a los nenes Es una buena idea Es una gran idea Y con canciones entienden más Y yo personalmente pienso que tiene que ir a la escuela No, no, no Debemos convencerlos de que no vaya a la escuela Marica Bueno Sí, está bien Es para reducir la circulación, recuerden Es para reducir la circulación Como dice Montessori Exacto Luis, ellos Ustedes, los Montessoris Exacto Está bien, entonces... Tengo una idea Sí Tengo una idea Tengo aquí una bolsa La podemos tomar Y sacar distintas palabras Porque son palabras que usa Joaco Joaquincito Yo no quiero tomar nada de la bolsa ¿No quieres tomar las palabras? Esta claramente es un uso del lenguaje Que hace referencia a agarrar lo que está adentro Exactamente Tomarlo Claro, y hay papeles En inglés se diría grab Sí, exacto Grab Es importante contemplar cosas de diferentes culturas Para no juzgar, ¿no? Y aprender a empatizar más Ya cállate Montessori, por Dios Esta es bien bárbara Puedes coger entonces Bueno, entonces agarro unas palabras Unas palabras de esta bolsa Son las causas ¿Y no puedo elegir cuáles son las palabras? No, deberías sacarlas Bueno, a ver, dame A ver, saca una palabra Así, tu imaginación fluye Tomate Tomate ¿Puedes sacar más? Ah La otra Colegio Ah, sí Está bien esto Neumonía bilater... Ay, para Neumonía bilateral Neumonía bilateral Son dos palabras Son dos, claro Pero es un concepto Bueno, y una más tengo que sacar Una más, una más ¿Qué te salió? Riesgo país Ok Demonios, está muy alto Son dos conceptos importantes Con esas cuatro palabras No tengo ni idea lo que es Es algo del J.P. Morgan ¿Estás segura de que puedes cantar con esto? Una unidad de medida para... Cállate Montessori Está bien Entonces Cállense Voy a llamar a pianito Qué nervios Música maestra Ay, Juaco Tomate el día Si no vas al cole Y evitas la neumonía Bilateral Y el tole tole El riesgo país No debe subir Las retenciones a la soja Deberían sucumbir Muy bueno Muy bueno Muy bueno A ver, ¿qué dices Joaquincito? Muy bueno, Bárbara Dijo que sí Dijo que sí Creo que dijo que no Dijo que sí A ver ¿Puedo intentar? ¿Tú quieres Me pueden ayudar a... Déjame a mí ¿Querés ir vos? Yo sé cómo hablarle a los niños Bueno, está bien No hay ningún problema, sí Puede atacar Dame la bolsa Que la tomo las palabras Bueno Tienes la bolsa Voy a sacar Estas Los odio Sindicatos Docentes Dame otra Sí ¿Por qué no toco Pfizer? Ay, las manos fuertes Vacunas sin ofar Tus manos muy fuertes Pero miran estas Miran estas alas Papilla La fuerza también depende De la percepción de quien mira Hay fuerza Hay moral Y acá hay otra Fuerza de voluntad Pañal Es importante eso Tengo mis cuatro conceptos Música, maestro Los sindicatos docentes No van a laburar Aunque le dieron La vacuna de Sinopharm Ellos no quieren Cambiar el pañal Y papilla No quieren cocinar Es una muy buena canción ¿Qué dices, Joaco? No Maldición No Bueno No puedo creer Esto no está funcionando Por favor Permítame, por favor Muñeco Gallardo Yo creo que puedo conectar Gallardo el muñeco Sí, creo que puedo conectar Con las niñas Lo único que les pido Me pueden ayudar A desplazarme Hacia la bolsa Porque yo no tengo Bimotricidad funcional Ya muévete Y listo No, recuerda Muévanse Este cuadradito Claro Me van desplazando Yo necesito ir desplazándome Cuadrado a cuadrado ¿Es insoportable? No, no Hay múltiples formas De desplazarse No hay que ser capacitista En las perspectivas Ay, por favor Vamos caminando más rápido Si no, pásenme los papeles Nada más y listo Pásenme los nombres No, vení a buscarlo Acá está buena Gracias Muñeco Gallardo Es importante ampliar Nuestras perspectivas Mis palabras son Ay, buenísimo Árbol Hoja Salto Luz Y aproximación No, no ¿Puedo tratarlo con eso? Yo lo que les voy a Lo que les vamos a pedir Es una guitarra ¿Sí? Porque podemos salirnos Un poco del libreto Y tocar una canción Porque me parece importante Transmitir Un segundito Pianito, quédate ahí Sí Guitarrita, ven aquí Una guitarra Sí Me pueden dar una guitarra ¿Pueden sostenerla? Sí, sí, claro Sí, sí Entre nuestras piezas Las podemos sostener Sí, bueno Muchas gracias Voy a empezar Arbol Hoja Salto Luz Está funcionando Aproximación Mueble Lana Gusto Pie Qué raro tono Te margas Mirada Dijo Gad Tu nube luna de don Cal gesticulador Es raro Hijo Hijo Cama Meta Cien Ra Fin Sol Amigo Gru Pero te has tomado La bolsa entera Te has tomado La bolsa entera Eran solo cuatro Qué hippie Juaco 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 ¿Qué te pareció? No Qué asco Qué Dijo lo obvio Que era un asco Montessori Has hecho un mamarracho No está funcionando esto Han hecho Acordate ¿Sí? ¿Qué podemos hacer si no? Quizás podemos probar Dialogar con él Dialogar con Juaco Por favor No entienden No se les puede hablar De igual a igual a un nene No Por favor Bárbara Opino todo lo contrario Les niñas entienden Cuanto más se les habla De igual a igual justamente Usan todas tus piezas Para hacer algo Miren la hora Está por salir Permítannos Permítannos probar esto Hola Juaco Hola No Juaco No Quiero hacerte una pregunta importante Que quizás antes no te hicieron ¿Cómo te auto percibís? No Ja ja Ok Ok El Juaco está hablando No Y él está diciendo que él es no 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 sirve esto No sirve de verdad No Es por hora que nos pagan Por objetivo Déjeme a mí entonces A ver Max Si vos podés Es importante que todos probemos Me parece bien Hay que hablarle en jeringoso Es más que obvio ¿Por qué? Juapa Copo Tupu Tenque Estapa Rarpa Nopo Despe Irpi Apalapa Escuepulapa Maldición Esto no está funcionando Joder Joaquín Cito irá al colegio El jeringoso Y las balas Nunca me habían fallado Joaquín Cito va a morir Tranquilos A ver Bárbara Joaco La escuela es como un Como un Paraíso Que está prohibido Los nenes Hay un avioncito Que se a donde va Al cuarto No No se va al cuarto Ay no 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 Entonces no va a la escuelita Si El leonito Mamita Mamita va a la escuelita No va a la escuelita No va a la escuelita Mamita Listo Ya está entendido todo Basta Dijo que no Hay que activar el plan B El protocolo de emergencia ¿Cuál es? Por favor ayúdenme Hay que hacer la bomba de pulso de evacuación pastosa ¿La qué? La bomba de pulso de evacuación pastosa Es algo científico ¿Pero qué es eso? Perdón Max ¿Estás hablando de diarrea? Exacto Monty Ay yo tengo Ay que horror No no Estos temas son privados de cada uno del baño Hay que hacerlo a su caca Y descomponerse Hay que desestigmatizar las necesidades fisiológicas que todos tenemos ¿Si? Eso es importante de cara a la educación también Eso es muy raro Estoy de acuerdo con el cajón de frutas este Con ellos Luis En todo caso Sería los cajones Que es un apodo amistoso Cajón de frutas Entre Max y nosotros ¿Cómo lo haré entonces? Lo que tratamos de decir es que Yo tengo por ejemplo Nosotros tenemos un preparado natural Para el estreñimiento Está compuesto de higos secos Ciruelones Y aceite de ricino ¿De qué? Son distintas composiciones naturales Que serían perfectos para Para ir de cuerpo flojo Exacto Yo no hablo de estos temas igual No me gusta para mí tocar Una dama nunca puede tocar esos temas No Eso es un preconcepto que atrasa a Max ¿Si? No hay roles Las mujeres no cagan No Max No hay roles de género asignados No creemos en divisiones binarias sexogenéricas ¿Si? Por ejemplo nosotros somos un juego conceptual Y todo está bien Y todo está aceptado Dentro de eso Tú eres una madera con agujeros Por favor Montessori Preparen eso Porque Mike Juark insito a extraporirse Tengo un laxante muy efectivo Bien químico Que va a ser infalible Doble gallo Le démosle todo Ya está Esta vez también Pero háganlo Mézclenlo Dame, dame, dame Montessori Dame ese fruto seco Toma, denos Acuérdate Si, dame tú lo que tengas Dame ese chicle Bárbara Voy a mezclarlo con este laxante Súper efectivo Yo igual lo que recomiendo Es no comer 14 días no comes Y después estás perfecto No vas a la escuela nada Y encima pasas un XS en un segundo Pero joder Con esto ni siquiera vas al baño No tenemos tiempo Es como hacer algo que caería al vacío Como el DNU Y el tiempo que tardó la corte En expedirse Ay, no entiendo nada de política Por favor Montessori, ayúdame Haz que el niño abra la boca Eh, eh, no 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 Ahí está Ahí está Se le atragantó La más maravillosa música No, igual Max Recordá, no te rías de esto Porque son necesidades No puedo ir al baño No puedo ir al colegio No, no No hay nada malo Con lo que te está pasando Son necesidades fisiológicas Es un espanto Me da mucho asco Me quiero ir ya Tampoco, Bárbara Es importante no juzgar No generar una imagen negativa De necesidades fisiológicas normales Amigos Lo hemos logrado Muñeco Gallardo Tampoco hay que reírse de esto Por favor Lo hemos logrado Joaquincito No ir al colegio Bien Y nos va a morir Bien, lo logramos Bien Lo han logrado Muchas gracias Muchísimas gracias No sé cómo agradecerles esto Bueno, con la paga que nos corresponde Tal vez Todo lo que sea paga Deberían hacernos Mesa de entrada Ah, el pago de la última campaña Porque soy Mandela Factuil No me dijeron nada No sé de qué está hablando Deberían ir a mesa de entrada Delezar al cheque a 120 días Me falta el pago de la campaña de cuidadanía No, pero yo de eso no me encargo Pero hace meses ¿Aún te pagaron algo? Monti, ¿vos cobras por estas cosas? No, no, nosotros somos planta Ah Planta Sí, sí No sé de venir a mesa de entrada Maldito bribón ¿Así que eres planta? Malditos ¿Así que eres planta?